Música Levítico 25.14 Y cuando vendiere algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo no engañe ninguno a su hermano Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús en el mes de la familia y en el tiempo que hasta la sangre es un instrumento de venta en tiempo de guerra y en tiempo de paz Te ruego Señor que a los manipuladores de los precios le dé arrepentimiento y los sane para que la familia vuelva a obtener a precio justo las cosas que necesita en el nombre de Jesús te lo pido Amén 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 Amén